¡Gracias, Spider-Man! En unos momentos baja para tomarse fotos y videos. ¡Gracias! 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 ¡Estuvo increíble! ¡Estuvo genial! ¡Estuvo cool! ¡Estaba súper nervioso! ¡Bueno, me pareció rígido! ¡No, estuviste perfecta! ¡Sí, bueno! ¡Creo que tú estuviste rígido! ¡Sí, la verdad, sí, la verdad, sí! ¡Está bien, está bien! ¿Tienes el pasaporte? ¡Sí! ¡Mini pasta de dientes! ¡Sí, ya! ¡Perdón por el retraso! ¡Happi! ¡Hola! ¡Qué bella te ves! ¡Gracias! Gracias. ¿Testido nuevo? Ah, el nuevo, sí. Dice que solo él va a ser el nuevo Iron Man, ni nadie más. ¿Seguro que quieres comenzar el ataque de drones? Habrá bajas importantes. Hazlo. Ejecútalos todos. Este video fue dado a conocer esta mañana por el controvertido diario en línea ElClarín.net. Ya lo vieron, amigos. Pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue responsable de la brutal muerte. Un herrero interdimensional que Dios pida protegiendo a nuestro planeta y quien sin duda va a pasar a la historia como el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero eso no es todo, amigos. Esta es la oficción de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Spider-Man es el verdadero nombre de Spider-Man. El nombre de Spider-Man es Mr. Parker. ¡Dick, God! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!